¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos odiocos y miedo a ti Solo soy, nuevo más De esta panada y cólica De esta vida, quizás que su miedo Por eso te confundió su miedo ¡Chira! 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 ¡Chich&Gtúbete! ¡Chinch! ¡Chich&gi! ¡Chich&ag! ¡Chich&ag! ¡Chinch&ag! ¿A las inicias es que tu vas a encontrar ¡La bandera de que 열�es! ¡A la banderaweza! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Debo ser! Crucificado 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 Más feliz de esta tumba Por inmunda Abraba por tu vientre Sin tu piel está en la tierra y en la talonía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cruces en caos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...puedes entrar en el dolor. ¡Los pies de terror! ¡Hacia la ñaña de la la... ¡Los policías! ¡Mesa mi corazón! ¡Se ha gustado! ¡Porque no es la la... ¡Tres! ¡Informadadidad! ¡Porque no es! ¡Informadadidad! ¡Gol! ¡No, lo que quieres! ¡Informadidad! ¡Porque no es! De esafisora de dormir De esta coltora de descansar No, tienes que despertar Caminando todo dormido No detiene nada a tu alrededor Eres un androide bar Usa tu cabeza Para no ser como los demas Pucha tu cabeza No te dejes guiar mal Pucha tu cabeza Tú también puedes ser el mejor Pucha tu cabeza No te dejes guiar Pienes que es hora de dormir Pienes que chorar y descansar Pero tienes que despertar Ya iré lo todo dormido Pucha tu cabeza Para no ser como los demás Pucha tu cabeza No te dejes guiar mal Pucha tu cabeza Tú también puedes ser el mejor Pucha tu cabeza No te dejes guiar mal Más de la vida No te dejes guiar No te dejes guiar, no te dejes guiar No te dejes guiar, no te dejes guiar No te dejes guiar, 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 no te dejes guiar Vivo a tus días, todos te miran, y solo quiero la vida, solo te rido, el pasado está mejor, no hay la bici más de tu corazón, bici más, bici más, bici más, bici más, bici más, bici más. Vivo a los flojos más exigidos, ¿no? La barra espaciada era plena.